Hola a todos, muy bienvenidos a Hora de Hablar de CGTN en Español. El 1 de julio celebramos solemnemente el centenario de la Fundación del Partido Comunista de China y el presidente Xi Jinping pronunció un discurso importante en la ceremonia. Y hoy nos conectamos con el señor Guillermo Puyana, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Amistad Colombo-China, para hablarte de este acontecimiento. Hola, señor Guillermo Puyana. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Hora de Hablar. Muchas gracias por su invitación. Bueno, yo estoy en Colombia y ya estamos con una diferencia grande de horas, pero para mí siempre es un honor poder hablar con mis amigos chinos. Muchísimas gracias. Y en su discurso del 1 de julio, el presidente Xi Jinping, además de repasar la espléndida trayectoria de los 100 años de la historia del Partido Comunista de China, también hizo un llamamiento a todo el partido y todo el pueblo para avanzar hacia los nuevos objetivos en una nueva expedición. ¿Cuáles son estos nuevos caminos que estaría trazando el mandatario chino? Pues además de persistir en el camino socialista y hacer de China un país aún más fuerte que garantice su independencia, creo que es un sueño que está ligado al mejoramiento de la vida de los chinos y una contribución muy importante para el mundo en términos de sostenibilidad. Me parece que el mensaje sobre sostenibilidad y que China se convierta en una fuerza mundial que dirija al planeta hacia una forma de producción y de vida que permita conciliar los intereses del desarrollo con el medio ambiente es la propuesta más moderna y más atractiva que hace el Partido Comunista chino en este momento al mundo. Sí, que vamos a construir como una civilización ecológica en los próximos años. Y además, ¿qué le sugiere la frase la apertura al futuro con la historia como espejo pronunciada por Xi Jinping en este discurso? Para mí es otra expresión del principio chino de buscar la verdad en los hechos. El planteamiento de la utopía nacional y patriótica y socialista de China es una utopía que se plantea en 1921 basada en la historia que había recogido hasta ese momento China y ese es un pasado que China no debe olvidar y es un pasado del que el mundo debe aprender. Solo en la medida en que el mundo entienda la historia de China y la transformación tan profunda que hizo el Partido Comunista chino en sus 100 años de historia, pero sobre todo a partir de 1949, el mundo podrá tener una comprensión adecuada de cómo relacionarse con China. Entonces creo que la frase del presidente Xi Jinping es una formulación, una reiteración de un principio muy querido en la tradición del partido que es buscar la verdad en los hechos para no cometer errores basados en una apreciación subjetiva o carente de bases reales de lo que acontece. Sí, exacto. Y también el presidente Xi Jinping aseguró el cumplimiento del primer objetivo centenario que es la construcción de una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos. ¿Y cómo se logra desde un partido como el Partido Comunista de China erradicar la pobreza extrema de un país que además tiene 1.400 millones de habitantes? Bueno, yo creo que lo que esa frase refleja y el logro económico y político de haber erradicado la pobreza es el cumplimiento de un compromiso histórico con los campesinos chinos. Ellos se comprometieron con el partido, fueron un motor importantísimo en la revolución y había que cumplirles. Los desafíos que tenía China en 1921 y en 1949 eran tan grandes que requirió del esfuerzo de 72 años para erradicar la pobreza y de cinco núcleos de dirigentes chinos trabajando denodadamente para modernizar el país y esa modernización necesariamente se traducía en la erradicación de la pobreza en el campo. Para mí es la mejor forma de resumir, es el cumplimiento, ese objetivo centenario se logra gracias al respeto del Partido Comunista con su compromiso hecho hace 100 años de que dentro de los objetivos de la revolución de liberar el país, acabar con el feudalismo, también estaba sobre todo sacar a China de la pobreza. Y durante los últimos 100 años el Partido Comunista de China ha hecho grandes contribuciones al país, al pueblo chino y a todo el mundo. La China de hoy, bajo el liderazgo del partido, es tanto un motor para el crecimiento económico mundial como un contribuyente al orden global. Y para usted, ¿cuáles son estas características del socialismo chino diseñada desde el Partido Comunista de China que han convertido al gigante asiático en la segunda potencia económica del mundo? No, yo creo que ahí confluyen muchos factores. El primero es el enfoque en la gente, que lo resalta también el discurso del presidente Xi Jinping, pero es un argumento que está en la historia del Partido Comunista de China desde su creación. Hay que pensar en la gente. Todas las luchas revolucionarias y todas las transformaciones sociales, si no tienen un impacto importante en la gente, no tienen sentido. Y China en esa época representaba el 25% de la población mundial. Hoy es un porcentaje menor gracias precisamente al desarrollo. Pero cualquier cosa que pase en China, en cualquier sentido, tiene un impacto enorme. Y siempre lo ha tenido en la historia de la humanidad. Precisamente al reflexionar sobre el sentido histórico del marxismo y del Partido Comunista, pues uno no puede dejar de desconocer que siempre que China ha entrado en periodos de esplendor cultural, ha tenido un impacto importantísimo en el entorno del mundo conocido. Fue así en la dinastía Tang, fue así en la dinastía Yuan, fue así en la dinastía Ming. Y creo que tenemos la suerte de presenciar desde el umbral de la historia lo que va a ser la China del futuro. La vida no nos va a permitir ver China en todo su esplendor, pero no hay ninguna razón para dudar de que así será. Exactamente. Y ante la pandemia de COVID-19, el Partido Comunista de China unió y movilizó a la gente de todo el país de manera coordinada y eficiente para frenar la propagación del virus. Y en su opinión, ¿cuáles son las capacidades que usted destacaría del liderazgo del Partido Comunista de China y que permiten unir todos los recursos para completar las principales causas nacionales? Pues yo creo que además de una concepción muy moderna del Estado y del funcionamiento de la sociedad, ahí se ve en marcha otra preciosa tradición del Partido Comunista que es la línea de masas. Es un término un poco en desuso en Occidente, se lo mira con desprecio, pero la línea de masas tiene que ver con mantener la mano del gobierno y del partido tomándole el pulso y sintiendo el corazón de la gente. Y esa empatía que se genera hace que la gente se sienta segura cuando hay una instrucción o una convocatoria del gobierno y del Partido Comunista para unirse y luchar contra, en este caso, para la pandemia. Pero esa misma línea de masas es lo que permitió la resistencia antijaponesa, triunfar en la guerra civil, desarrollar la primera etapa del socialismo en los 50s, la guerra de asistencia a Corea y garantizar todo lo que ha garantizado el partido al país y a su sociedad y al mundo. Vale, muchas gracias señor Guillermo Poyana, espero vernos pronto y hasta luego. Muchas gracias, yo también espero poder tener las condiciones para regresar a China, he regresado desde que vive en el 91 muchas veces, pero cada periodo yo necesito volver a ver a China y a mis amigos chinos. Vale, te esperamos en Beijing. ¡Gracias!